3, 2, 1, 6 izquierda por rasalte para larga 3 derechas Y ojide izquierda abierto 30, 6 izquierda, rasalte por interior Recta, 50, larga 2 derechas 30, mantener derecha por rasalte y larga 3 izquierda Para 3 derechas se abre Recta, 35, derecha para larga 4, izquierda, rasalte por interior 6 derechas para salto 30, ojide izquierda por salto más delante Cuesta 3 derecha Para larga 3 izquierda, izquierda 6 derecha por rasalte, crono y larga 6 derecha por rasalte Para salto 70 Salto grande para atención, salto grande izquierda Para mantener izquierda por salto 30, 4 derechas Y larga 6 izquierda, corta y en el de vuelta, curva larga 4 izquierda Recta, 50, rasalte y 3 izquierda Y larga 5 derecha y ojo, 6 izquierda se pierda para 3 por salto árbol, fuera crono Y 6 derecha para salto 30 6 derecha por salto 50, 6 derecha se pierda para 3 Larga 5 izquierda, se pierda para larga 3 derecha 30, 4 derecha, corta 70, larga 5 izquierda, se cierra Y rasalte para ojo, 5 derecha Para larga 4 izquierda y ojo, larga 3 derecha, se estrecha Para rasalte y 3 izquierda Y larga 3 derecha, se cierra, no corte Y 2 izquierda, se cierra Para larga 4 derecha, crono y 6 izquierda por rasalte 50 Alquindrán, larga 3 izquierda Bien, ojo, 3 derecha por rasalte, se cierra, graba Para larga 3 izquierda, se abre Y 6 izquierda y ojo, larga 3 derecha por puente 30, ojo, 4 izquierda, árbol, fuera Para ojo, rasalte y larga 3 derecha Para 3 izquierda, 30 3 izquierda Para 5 izquierda, 50 6 rasalte para ojo, larga 3 derecha, se estrecha, no corte Para ojo, 3 derecha, no corte por meta Y larga 5 izquierda para